creyendo, muchachos, que su esposa tiene tiempo allá. Gracias, Alsos. Y él me dice, mira, tú me haces guerra porque yo llevo mi bendición a la iglesia. Porque un amarecita, era un amarecita, ya no. Gloria a Dios. Entonces, empezó a hacerle guerra, se quedó sin empleo, lo botaron del empleo. Ay, ay, ay. Empezó a tener problemas con la casa, deuda, escasez, necesidad. Dos niños. ¿Sabes quién era el que veía de frente siempre allá? A los hermanitos de la iglesia. Gloria a Dios. La bolca, no la bolca, llévensela este mes a fulana que usted sabe que está en proceso. Y lloraba. Dice, tan malo que fui con Dios, mira cómo Dios me está bendiciendo. En medio de mi necesidad. Gracias, Alsos. Cuando usted da para Dios, está acumulando puntos. Gloria. ¿Y sabe qué? Consiguió un empleo como chofer de un transporte de guagua, de Bonao a Santiago, donde no entra todo el mundo. ¿Sabe cómo consiguió el empleo? Cuando se llama una carta de la iglesia. Cuando el dueño de allí vio el nombre de la iglesia, dijo, ¿ese cuánto lo conozco? Denle a entrar a ese muchacho, prepárenlo ahí, denle una guagua. La gloria sea de Dios. ¡Qué lindo! ¡Gloria, aleluya! Y le dijo a la mujer, mira, enséñame cómo que se hace esto. Porque lo primero que consigue es para Dios. ¡Ay, Jehová! Porque a veces lo que tú, a veces se te devuelve. ¡Santo Jesús! ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! Iglesia, vamos a despertar y vamos a unir a la visión que Dios ha establecido. ¡Amén! Tu líder es tu padre espiritual. Yo, mire, hermano, ¿sabes qué me impulsa a seguir avanzando? Ya quiero estar en mi país, hermano. Ya quiero estar en mi país con mi gente. Porque es que me mandan muchas caritas llorando, que no es de hipocresía, que yo no sé por qué. Yo he latido estos corazones. ¡Aleluya! Muchos me dicen, nunca tuve el amor de un padre, pero lo conseguí en usted. El amor espiritual es el amor de padre. No porque le toleramos cosas, sino porque le amonestamos. Y ellos han entendido por la Biblia que es lo real. Allá nos damos mensajes, dicen que es mensajito paño tibio. Es mensaje, hermano, que enderecen al hombre. Gracias, papá. Hay hermanos que han predicado. Y yo he tenido un laito medio doblado. Digo, ay, Dios mío, este es por mí. ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Y yo este me tocó. Y lo abrazo. Gracias, baronazo, por dejar que usar. Ahí está. Es que Dios está ahí, ahí adentro. ¡Aleluya! Cuando Dios está adentro, Dios... ...reparga a su pueblo. ¡Aleluya! Iglesia, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a morar por esta confraternidad para que todos...